Buenas tardes, estamos de nuevo en el Museo Centenario transmitiendo para ustedes charlas con creadoras, les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos que nos acompañen y hoy tenemos invitada a una querida amiga mía que es Mayra Silva, bienvenida. Gracias Sara, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por estar acompañándonos, ella es una artista contemporánea muy trascendente en la historia del arte del siglo XX finales, XXI inicios, entonces voy a leer un poco de su trayectoria para que ustedes la conozcan. Mayra Silva nace en Monterrey, es artista interdisciplinaria, es egresada de la licenciatura en artes visuales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha expuesto de manera individual en Monterrey, Ciudad de México y París, colectivamente dentro de México, Argentina, Estados Unidos, España, Israel y Brasil, en espacios independientes e instituciones públicas, entre ellos el Centro de las Artes de Monterrey, la Sala de Arte Público Siqueiros, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Centro Cultural Tijuana, el Mutuo Centro de Arte Barcelona. Su trabajo fue acreedor de premios de adquisición desde 2004 y el 2005 en la reseña de la plástica de Nuevo León, el Salón de la Fotografía de Nuevo León en el 2004 y en la Bienal Nacional de Arte Emergente en el 2008, donde obtuvo el premio de adquisición. Ha sido becaria del FUNCA, de Jóvenes Creadores y cerró este proyecto con la pieza No Voy a Narrar, de la cual hablaremos más adelante. Gracias Mayra de nuevo. Gracias. Un saludo a sus hijos que nos están viendo, espero. Saludos. A los chicos, bueno, vamos a comenzar hoy con una pregunta sobre su primera exposición individual, la cual después tuvo una réplica aquí en el Museo del Centenario en la Sala Creadoras. Me gustaría que me platicaras sobre tu primera exposición individual y después cómo es que tuvo una réplica en este año, fue en enero, ¿verdad? Fue en enero, sí. Sí. Danos el nombre de la pieza y una breve historia. Ok. Buenas tardes, buenas noches. Pues la pieza se llama Meter aguja y sacar reja, es una pieza original de 1998, ya se oye 20 años, más de 20 años. Y bueno, para mí fue, hace poco daba una descripción de ese mismo proceso, fue que fue una pieza un poco, un tanto crucial para decidirme ya de lleno entregarme a esto, no hacer esto. Era yo estudiante de artes visuales y pues fui invitada, creo que mi contexto de amigos, mis cercanos, me invitaron también a asistir a Voladero, que era un espacio que estaba en Barrio Antiguo y que precisamente ahí conocí también a Sara López. Yo era pues todavía muy inquieta siempre, escribía ya, pero no había decidido todavía como esto, como creo que es difícil asegurarse uno como artista, siendo estudiante y como que me interesa esto, pero todavía no sé bien. Ya había hecho pequeñas cositas exponiendo ahí también en la escuela, en otras facultades, en el teatro y así. Pero en el año 98 pues fue un año difícil, fue difícil porque ese año también tuvimos la noticia de que mi madre estaba pasando por una enfermedad muy… pues bueno, yo ignorante del tema también y pues como te cae terrible, estaba atravesando cáncer y yo estaba al mismo tiempo pues interesándome, era como apenas creciendo, porque somos niños, tenía 19 años y para mí fue como importante porque viví el proceso de la pieza en Voladero, fueron como charlas y juntas de trabajo de varios artistas durante varios meses y pues me dio oportunidad de desarrollar un proyecto que quería hacer pero todavía no sabía en qué onda. En realidad me di cuenta ahorita también que la intuición que tenía en ese momento de atajar esa otra cosa que me estaba sucediendo personalmente, que se vio reflejada en este tipo, en este proyecto, que son… fue una serie de… en ese momento era un espacio más chiquito pero con paredes de sillar muy similar aquí al Centenario y lo que decidí fue pues hacer punciones en la pared, que era un acto muy mínimo, muy pequeño pero que para mí significaba que a la larga iba a tener una repercusión más grande. Esos pequeños actos, de ahí viene el título, el de meter aguja y sacar reja, era como hacer con pequeñas cosas un resultado mayor, obtener ganancias mayores. También puse algunas palabras y letras que eran medidas del mismo espacio también. Creo que fue como muy casual, ahora me doy cuenta que significaba más que eso, también era el hecho del entorno de la casa, la habitación, lo que te resguarda, lo que te protege, a raíz de eso seguí trabajando sin saberlo sobre el muro, he hecho muchas piezas que tienen que ver con el muro, con la pared, como una piel también, una piel que quiere ser de algún modo como recuperada, recuperar los restos de todo lo que le va pasando al mismo, la misma construcción de una casa. ¿Tú crees que esta pieza que hiciste en un momento muy sensible de tu historia, yo la considero una pieza muy honesta y como dices tú, ahora que la hiciste una réplica, que la pudiste ver y reproducir, porque es una reproducción, pudiste leerla mejor ahora, o sea ya entender cómo nunca fue tu desarrollo de procesos, nunca fue distante a este inicio y siempre fue muy congruente con este tipo de ejercicios. Pues sí, fue como más consciente ahorita el hecho de saber por qué decidí trabajar sobre el muro, yo estaba haciendo fotografía en ese tiempo, escribía, había hecho unas pequeñas cosas sobre vidrio, me interesaba mucho el objeto pero invisible o insostenible, eran piezas anteriores a estas eran unos vidrios que iban suspendidos al techo y que también cayeron y que eran frágiles, o sea siempre estuvo como presente esa idea de la fragilidad y lo insostenible y creo que todo ese año, o sea todo ese proceso de estar trabajando una obra para un sitio en específico, fue como ¿qué voy a hacer? Pues esto, o sea casi siempre ahí vienen como ráfagas de certeza, de que tengo que hacer esto y así va a ser y yo utilicé agujas de acupuntura porque también yo ya tenía una relación con este tipo de material, yo las había usado de más pequeña en la adolescencia para tratar otras cosas, afecciones que yo tenía, no que mi mamá las estuviera utilizando, ella estaba por un proceso de análisis, exámenes, se internaba y regresaba a la casa y así y yo al mismo tiempo en la escuela con ella, o sea como, fue un tiempo muy raro, extraño, pero yo no sabía que era el último tiempo que estaba pasando con ella tampoco, o sea no era, sí y no, era algo que presientes pero que no sabes qué está pasando al mismo tiempo y lo defino como crucial porque pues seguí haciendo obra de este tipo, como que fue algo que ahorita me interesa mucho seguir trabajando ese tipo de obras en las que la experiencia del espacio tiene que ver también con mi experiencia y en este caso del Museo del Centenario se agregaron más agujas, bueno la diferencia fue que aquí ya no hay texto y también me interesa mucho desde ese entonces era como reparar en las pequeñas cosas, entrar al espacio y ver, muchos no ven la pieza, en realidad fue como transparente para, o sea no se dieron cuenta que estaba si no les dices que está ahí, ¿no? Y creo que desde que era estudiante al mismo tiempo, o sea me interesaba esa idea de que tengas que poner atención, tomarte el tiempo para las cosas. Bueno, solo quiero acotar que esta exposición la curó Paola Libas en enero aquí en el Museo del Centenario y se llamó memoria corporalizada. A mí me gusta hacer referencia a esta exposición del voladero que tuvimos en el 98 porque yo considero que fue el semillero de toda una generación de artistas que representan actualmente a Nuevo León, artistas posicionados en el arte contemporáneo, de ahí surgieron el colectivo tercero y quinto, Adrián Procel, ¿quién más? Marcela y Gina. Marcela y Gina, estaba Enrique Ruiz también. ¡Qué maravilla! Pues Sara López. Había más gente de la UDEM que yo no recuerdo el nombre de todos, la verdad. Lulú y Mike, La Lucha Libre también. Y Eric Vázquez también y no sé si alguien más se me escape. Pero bueno, el colectivo tercero y quinto era diferente a lo que es ahorita también. También Marcela y Gina eran un trío antes, ¿no? Es que trabajaron en ese momento piezas junto con Enrique Ruiz. Sí, claro. Entonces fue… sí, o sea, hablando de eso, creo que fuimos afortunados de tener a Enrique como maestro y como compañero, colega. Y bueno, esto fue propiciado por Jesús Mario Lozano y Juan Manuel González, que ahorita está pues haciendo cine. Bueno, él siempre está en el cine, en el área de cine, ¿no? Sí, de hecho era un espacio dedicado a ser talentos más bien del área cinematográfica y fue invadido por artistas visuales que después posicionaron su carrera con mucho éxito. Bueno, pero me gustaría un poco que hablando del ejercicio contemporáneo, con tus palabras, Mayra, te acercaras a la gente que nos está viendo. ¿Qué es ejercer el arte contemporáneo? Yo sé que es una pregunta muy redonda, muy difícil de responder, pero es algo que yo siento que, aunque es algo que está establecido en todo el mundo, aún sigue teniendo muchas brechas de comunicación con el público. Y sin embargo, yo he sentido que el público muy joven lo disfruta mucho, cuando tu instalación, que estuvo aquí en enero, la visitaban niños y niñas de escuelas primarias y les encantaba. O sea, ellos ponían mucha atención y se quedaban contemplando horas las agujas incrustadas en la pared sin ningún signo de sorpresa, más bien sentía que su mirada era reflexiva. Entonces, siempre he pensado que el arte contemporáneo es un ejercicio de reflexión. ¿Cómo lo explicas con tus palabras? Pues sí está… sí es complejo, porque para mí, bueno, el arte contemporáneo en realidad pues es cambiante, es todo el tiempo, no hay nada establecido de lo que pueda ser el arte contemporáneo. También la pintura, la escultura siguen conviviendo con otras formas de expresión, porque todos estamos haciendo obra, aunque no todos con los mismos contenidos. Para mí, ejercer el arte siempre… o sea, siempre consideré que estaba ejerciendo mi libertad a hacer lo que yo quería hacer. Y pienso que todos los artistas pues deberían darse ese derecho, de que es ejercer una libertad de decir y hacer lo que tengas que decir en ese momento. Y también varía por las edades de los artistas o el baje de los artistas, o sea, cada intención es… pues es como… es múltiple, no hay… no hay un… pues no hay límite. Y precisamente para mí de eso se trata, no, de que el sentido pues se lo va encontrando personalmente cada uno, no puedes imponer. Hace rato te comentaba un poquito de eso, de que para mí es como la música o los géneros son variados y no siempre vas a conectar con ese tipo de obra. Cada obra encuentra a su espectador perfecto, o sea, le toca. Y como dices ahorita el caso de los niños, pues es que los niños son nuevos, son flexibles, o sea, su cerebro se está llenando de información y están captando. Creo que mantener ese estado hasta la madurez sería increíble, no, de siempre estar… el cerebro tiene esa capacidad, es plástico, o sea, entre más cosas le enseñes, pues el cerebro crece, crecen tus conexiones y entre más cosas leas, veas y te des la oportunidad de apreciar, pues va a incrementar esta comunicación, no, de que quizás fuiste una vez a una galería y luego vas a otro museo y dices, ah, pues esto como que se parece a aquello, cuando no hay una información, no, de las artes en general o de la cultura del arte contemporáneo. Sí, y esto que decía sobre las libertades de los artistas, que son muy importantes, me gusta que lo toques porque yo siempre he considerado que eres un artista que corre muchos riesgos en sus procesos, siento que esto es muy valioso para mí, como incluso ha sido materia de estudio, pero quiero que me digas qué costos te ha generado este riesgo, que tú nunca sacrificas. Que no sacrifico así como… O sea, no dejas de correr riesgos, tú nunca sacrificas el correr riesgos, esa libertad que te das. Sí, ándale, pues sí, sí, también he sido como… pues creo que el riesgo precisamente ha sido eso, o sea, la parte económica, que no siempre es como… o sea, el tipo de obra que yo trato de vender no es como el común denominador y en muchos casos es la experiencia lo que te estoy proponiendo, no es… o sea, es difícil porque no es algo que vas a ir a montar nada más ahí en tu casa y a colgarlo, pero pues me he mantenido muy firme de eso, o sea, desde siempre, creo que desde niña fui así, quiero que esto se haga así y como yo lo percibo porque necesito que se lea de esa manera, los detalles, poner mucha atención a los detalles, soy muy… o sea, en ese caso sí, soy muy exigente con lo que estoy haciendo, lo que quiero que se vea o no, de los proyectos, de lo que muestro, ¿no? Y pues no sé qué tanto… sin embargo, o sea, sí, como te decía, la parte económica creo que ha sido lo más fuerte porque sí, porque mis ventas al año no son iguales que las de Adrián, por ejemplo, pero soy afortunada de estar con él porque hemos mantenido un tipo de relación en el que yo solvento unas cosas y él otras, ¿no? Él también ha… o sea, he sido apoyada por él para que mi carrera no desista. También he estado en la galería por más de 15 años, en la galería alternativa 11. También hay como un estiralla floja, ¿no? En realidad fue una plataforma que me ayudó también a… pues tuve la libertad, ¿no? Tuve una libertad de hacer lo que yo quería hacer siempre. Pero al mismo tiempo hay un estiralla floja en eso de la venta, o sea, también no es como fácil para ninguno de los artistas, o sea, muchos artistas de los que mencionas, incluso a Marcela, Gina, o sea, todas ellas, todos ellos que empezamos en ese tiempo ha sido como… más porque seguimos trabajando en Monterrey, porque nos hemos mantenido en este contexto entre San Pedro, Monterrey, área metropolitana, y pues no hay como todavía… es incipiente, pero hay ya un mercado, ¿no? de compradores de obra contemporánea, de artistas contemporáneos, pero desde luego, o sea, es admirable, no nada, o sea, sino el trabajo de todos, ¿no? De cómo se ha mantenido, a pesar, o sea, en todo este tiempo y seguir este… y eso también va reflejado en mis textos, o sea, en lo que estoy escribiendo, el contexto desde el inicio de mis primeros proyectos en papelería, que fue, por ejemplo, ahí en la alternativa, hablaba de eso, de ese intercambio comercial que yo estaba estableciendo con la gente, porque quería que hiciera una lectura, o sea, ponerles letras, ¿no? Quiero que leas esto, o sea, necesito que lo leas. Y ahí mismo estaba estableciendo un… una relación comercial, sin que haya todavía un intercambio monetario, ¿no? Difícil, incluso ahora es cuando notamos lo difícil que es la valoración en un estrato económico sobre las artes y la cultura, porque aún consideramos que son cuestiones que se deben postergar hacia la plenitud de la humanidad, o sea, cuando la humanidad está plena, entonces tiene derecho de ser más sabia, de ser más culta, o de disfrutar del más alto nivel de la cultura y el arte, cuando está demostrado que son cuestiones que se consumen previo para lograr la plenitud, o sea, ¿cómo vas a llegar a plenitud si no habrás sido una persona formada en todos los rangos, ¿no?, de la arte y la cultura? Y es un tema difícil para todos nosotros. ¿Qué opinas? Bueno, más bien, yo he notado que en el de Rey, y yo agradezco a pioneros como tú que perseveran en la ciudad, como Adrián, que nos quedamos aquí, Marcela, que ahora es toda una catedrática de la universidad, y cómo vamos formando, y gracias al trabajo de ustedes, se han formado nuevas generaciones que ahora han tenido como mayores accesos y puntos de partida. Muchos de ellos se pueden, han migrado hacia la Ciudad de México, que tiene espacios en todos lados abiertos, al que el arte contemporáneo, de aquí nos faltan. Y yo he notado un cierto periodo de tiempo que se logra, en el cual un artista se consolida, y hablamos de experiencia, ¿Cómo se vuelve un artista? ¿A quién es muy religioso? ¿Cómo se decide si logró el reconocimiento? ¿O del poder llamado amado artista? Es difícil asumirse como tal cuando estás empezando, porque, pues no hay, para mí lo más importante fue, los hechos van contatando esa misma constancia, el ser constante, el ser firme, lo que tú quieres, lo que tú quieres hacer y decir, y pienso que, no, en el de la vida del reglón, no, en mi caso, siempre está como, sobre la idea, sobre la base, de lo que quieres hacer, 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 y, pues, fue difícil, y, pues, no había, la misma, los convocatorios, la obra tienes que mandar, cuando correo, porque las cosas, los materiales, diapositivas, fotos, textos, Y ver, eso es una parte, pero no, en qué área, esto es gráfico, o sea, está extrayendo lo que es esto. Entonces, tratar un poco de forzar esos formatos también, que son los que te proveen las instituciones, porque en ese caso sí había iniciativas independientes, siempre, o sea, hemos tenido y las teníamos y las hacíamos, como esa de volar el orto, que no supe ni cómo se sostenía, o sea, en realidad, pero cada quien tiene que ir como proyectando, proyectando todo el tiempo, o sea, como que, bueno, en mi caso es así, como hago una cosa y ya estoy sobre la base de la otra, una obra da pie a la otra obra, o sea, para mí pienso que la constancia de todas las personas, o sea, la misma obra le va dando el reconocimiento, no es tanto que tú necesites que las instituciones, el público, para mí fue como, en realidad, yo me concentro en lo que tengo que hacer, nada más y ya, o sea, no estoy, no estaba pensando tanto en eso, pero, por un lado, los premios y reconocimientos como tales, ya como lo que es un incentivo en dinero, por ejemplo, obviamente te está ayudando y te está dando como pie a que tú sigas produciendo cosas, y para vivir, o sea, me acuerdo que es una anécdota que le conté a Paola Livas, de que con el premio de foto que yo tuve en el Salón de la Fotografía, me acuerdo, o sea, me compré mi lavadora y mi secadora, o sea, yo no, o sea, fue como que necesito pues esto, o sea, y qué más esto, entonces viajar. Excelente compra. Yo no tenía un sueldo, sí he tenido como algunos empleos que me ayudaban a solventar la vida, desde que salí de la escuela, pero, por otro lado, mantenía esta carrera al mismo tiempo, o sea, aunque yo tomaba un empleo, no dejaba de hacer cosas ni mandar a convocatorias o no dejaba de presentar un proyecto donde lo que tenía que presentar, no sé, yo pienso que es el paso del tiempo, o sea, el camino se va formando solo, no. Sí, yo así lo he observado, pero es un trabajo muy, muy demandante, ya cuando nos volteamos a ver todos, ya estábamos llenos de canas, y seguimos igual de joviales. Mayra, tienes dos procesos que me gustaría que comentaras, que yo conozco bien, que hiciste in situ o visitando, visitando otras ciudades o otros territorios, otros territorios, mejor dicho. Uno de ellos fue París, hiciste una exposición basada en el espacio, en objetos encontrados. En París, pues fue más bien un viaje que hice yo personal y tuve una invitación estando allá de hacer un proyecto, en realidad yo iba de plaza, o sea, yo no iba a trabajar, pero sí tuve un amigo mío, que es Alfredo Salazar, que lo conocen, que es fotógrafo, él me dijo, pues es que tienes que hacer algo, yo estoy aquí en un lugar y muchas de mis piezas se desarrollan así a veces, de que me invitan a hacer algo y lo, claro, sin saberlo eso da pie a, creo que he aprovechado mucho eso y también me aprovecho de lo que no tengo, o sea, yo no tenía material para trabajar allá, ni llevaba nada, pero pues sí traía una memoria con audios y textos y cosas mismas, entonces sí trabajé, en una semana hice un proyecto con audio, que era en un pequeño bar, era una taquería, que atrás era un bar donde se realizaban exposiciones, que se inauguran diferente también al mediodía, o sea, era muy diferente, o sea, como atardecer, ¿no? Y pues generé en ese inter el proceso de esas piezas, que de ahí salieron los textos transparentes o textos velados, oscuros, o sea, que es ilegible un poco este traducir, tenía que ver con la traducción también, esa, se llamaba lexón, el lexón, como lección y el sonido, porque había una pieza, un audio, pero las otras piezas, las más, bueno, las que eran un poco más importantes, importantes, era toda, dos semanas que estuve allí, estuve buscando material para poder trabajar, que era, me conseguí una máquina de escribir, pero nunca conseguimos la cinta para, o sea, no había, entonces, de ahí, de todos modos, pues salieron estas piezas, que son textos como entrevelados, transparentes, y también por otro lado salieron unos textos oscuros, que son como generados con óleo en pasta, entonces hice hojas negras para poder tener pasantes, y poder escribir, y luego hice otras piezas con pasantes y así, pues bueno, eso fue. Allá también hay un letrero que anduve en la calle, pero en español, con un letrero en la calle en español. Y otra de tus intervenciones fue cuando viajaste a los municipios, creo que eso tenía que ver con tu beca del FONCA. Sí, nos podrías platicar. Y bueno, sí, físicamente y estéticamente, de vino también en estas piezas como las que no se leen, porque es ilegible, es imposible de leer, y la beca se llamaba ejercicios de desplazamiento, era el proyecto, y era así un poco una investigación de campo hacia lugares donde no había estado yo, que generalmente trabajo en mi casa, y en ese caso me propuse encontrar sitios donde pues no, quizás no llegaba, más bien yo me tenía que trasladar a sitios y dejarme influir por ellos, y ver que lo que el sitio me fuera diciendo, irlo leyendo y trabajar con esto. Por ejemplo, en Arteaga, Coahuila, llegué primero como pues nueva, no conocí el lugar, y lo que empecé a registrar fue audios. El hecho es que en la plaza en la que me paré salieron niños de allí, de la escuela, y pues me rodearon muchos niños, entonces fue un encuentro agradable, fugaz, que no me lo esperaba, entonces eso le dio dirección al proyecto. La idea era esa, como ir a sitios y trabajar en el sitio, pero piezas para el sitio, no para traerlas a Monterrey, no eran piezas que se iban a luego mostrar acá, sino que son piezas que se quedaron en los lugares, y quería trabajar el aspecto sonoro, el sonido, el silencio, cómo lo percibían ellos, qué precisiones le daban ellos a eso, entonces hice entrevistas y trabajé, eso fue un antecedente a la pieza, por ejemplo, que estuvo en marco, que hay un teléfono y un audio, entonces hice muchas grabaciones con ellos en audio, y ese es un ejemplo de una pieza que se quedó ahí en la plaza, en un teléfono público que sonaba y ellos contestaban y se escuchaban a sí mismos, en realidad era una pieza para la familia de ellos, para la gente que convivía ahí, y pues ver cómo se percibía, cómo ellos mismos perciben ese aspecto de lo que yo vivo en la ciudad, o sea, es muy diferente al sonido que ellos perciben estando alejados, que yo también lo vivía mucho porque me alejo mucho para trabajar, o sea, necesito estar en silencio, y son temas que me interesaban, ciertos, ciertas pautas que me fui poniendo según el lugar donde iba, y bueno, y esos proyectos se quedan ahí a partir de esos registros, después hice unos postales que trabajé con, bueno, que tú mostraste parte de ese archivo, pues es un archivo, en realidad todo eso está guardado porque decidí que que esas piezas se tienen que quedar ahí, o sea, que no las iba a trabajar para luego traerlas acá y mostrarlas. Yo hice, en Gualahuices, ahí fue el proceso de las postales, también me di cuenta pues que la gente no es, o sea, estaba un poco, en Gualahuices fue muy diferente porque la gente no quería interactuar, o sea, incluso toqué en algunas casas y pues no me abrió nada, o sea, no, aunque me vieran que estaba ahí, pues no, no me abrían la puerta, entonces fue diferente, hice otras intervenciones también con audio en algunos espacios, también un poco como este de adobe y así abandonados, y las postales las entregué en todos los domicilios en los que estuve haciendo recorridos ahí en el río Gualahuices, y es parte de lo que mostraste tú. Después decidí que ese proyecto se iba a cerrar de otra manera diferente, tenía que hacer un, bueno, así me lo propuse yo, no cerrar con un proyecto aquí en la galería, en la alternativa 11, que fue No Voy a Narrar, ahí es donde hay un poema que sale de eso, y que en realidad es algo que viene ya desde antes, por ejemplo, Lectura en el Bosque, que también se presentó aquí, y es un texto como un statement que habla mucho de lo que yo pienso sobre esto, sobre el mercado del arte, los artistas, las relaciones, de que no hay un derecho, o sea, hay una frase que dice, no hay un derecho al sistema de hacer y al sistema de mostrar, o sea, cómo pasas tú por encima de ciertas cosas y no te importa, porque eres artista y haces lo que quieres y muestras y los exhibes, pero bueno, eso ya, o sea, como te decía ahorita, volviendo también a lo del arte contemporáneo, o sea, cada quien tiene sus propios engranajes, cada quien va a decidir qué es lo que va a exponer, no se puede, el sentido es libre, o sea, por eso mismo es arte contemporáneo, así lo veo. Y bueno, No Voy a Narrar, culminó en una exhibición en la galería, pero que estaba vacía y que en realidad yo estaba haciendo como un transporte de esa acción que había hecho, de yo también transportarme y llevar a la gente a otro sitio, llegaban a la galería y pues no había nada, entonces había como un desprendimiento, estaba yo muy fácil, esto de llegar y poner cosas, colgarlas y es como que, no se me hacía como lo más sincero, no sé, en ese momento para cerrarlo así de esa manera, o sea, no era para mí lo, no era el resultado, entonces estuve mucho tiempo, varios meses dándole vueltas a ver qué es lo que iba a hacer, entonces buscamos varias casas a ver cuál era la idónea, pero en realidad también, lo que más es cómo la gente se entrega, o sea, en realidad el público se deja llevar y se entrega, estuvo bien padre, esa actitud es dejarte llevar y que te lleven, o sea, y abrirse y obvio, está la galería de por medio, ellos saben que hay como una seguridad ahí de lo que está pasando más o menos, pero si se iba la gente y tenía, es más bien la inversión del tiempo que le inviertes a esto, al arte, yo quiero ir y saber qué es eso. Yo quería hacerte la pregunta de esta pieza, no voy a narrar, te iba a preguntar si es tu pieza más arriesgada que has realizado hasta ahora. Pues a lo mejor, pues sí fue como nervio, no sé si es la más arriesgada, quizás sí, no sé, parece serlo, ¿verdad? No sé, pero tuvo sus, todos sus detalles, en realidad era una situación de, también otra vez como algo insostenible, que no encontraba lugar, o sea, donde, y también en todos mis textos de ese tiempo, hay, o sea, lo que traigo es como, era un antes de la palabra, que existía, todo esto del silencio, o sea, cómo se hace presente la voz, hay muchos conceptos ahí mezclados, pero principalmente era la inversión del tiempo, ¿en qué? O sea, el antes de la palabra, y cómo, ay, no fue, perdón, cómo, cómo la gente, sí, o sea, se deja llevar también en esto, en una, en una experiencia más bien estética, me acuerdo que yo dije, pero es que yo no puedo estar en la casa, en la otra casa, porque si yo estoy ahí voy a intervenir en el resultado, intervengo con mis opiniones, intervengo con, o sea, si me ven me van a preguntar, claro, qué onda se trata, qué onda, y sí, pues si me dijeron, o sea, la gente estaba ahí como, de qué se trata esto, y o sea, cuál es el fin, pero también es como muy exigente también del público, no, de, me tienes que explicar, porque estoy acostumbrado a ver el texto, del curador, y que me diga de qué trata la onda, y por dónde me voy a ir, o qué, entonces es también, hay otros textos de ese tiempo, que es la ilustración del perdido, o sea, hay muchos textos referentes a esas acciones, pero en este caso, yo solamente decidí grabar el audio de no voy a narrar, no, es lo único que se muestra, solo una parte, entonces, después ya hago otra exhibición, y ya muestro también objetos, que fueron generados más o menos entre ese tiempo, entre lo de París, la beca, y todo eso, con hubo, que fue Suspended Works, Suspended Works, o sea, ya fue como posterior. Yo recuerdo platicar contigo en ese tiempo, y siento que no voy a narrar, fue un acto de rebedría de tu parte, sé que estabas muy agotada, porque habías tenido que hacer demasiadas demostraciones, de tu trabajo, de legitimar tu discurso, de redacción, de investigación, de justificar tu trabajo con el Fonca, y con el jurado, con tus sinodales, venías como de un proceso de cansancio. Pues, no es tanto, fíjate que, sí, o sea, yo es la única beca que he tenido de trabajo, no fue como, creo que es muy cansado el proceso, porque yo soy muy exigente, entonces me exigía más yo misma, o sea, quizás no era tanto mis, mis, asesores, no, para nada, porque, o sea, digo, ellos también están en otro momento de su trabajo, y comprendían perfectamente que yo estaba en una transición, y me lo hicieron ver, y yo también lo veía así, como, todavía no sé a dónde voy a llegar, pero estoy en el camino, siempre lo he visto así, el trabajo, como, no le veo el punto final, porque todavía no sé, no sé cuál es, y sigo caminando, siempre lo he visto así, esto es caminar, entonces siempre lo he visto como, estoy dando pasos, y a ver a dónde me llevan. En momentos podrías perderte y regresarte. Sí, también, o sea, a ver a dónde me lleva todo esto, pero, fue cansado porque yo misma me exigía, quizás, o sea, no, creo que los procesos de beca no son iguales tampoco para todos, porque había muchísimo material, entonces yo no sabía para dónde, entre todo ese material, hacia dónde elegir, hacia dónde irme, pero también el artista debe tomar decisiones, y ahí es donde, o sea, ahí es donde sale la cosa, ahí es donde sale la obra, porque tienes que decidir, de todo esto, ¿cuál es lo más contundente, quizás, no sé, para mostrarse? Como quiera, el resultado de No voy a narrar fue un súper éxito, luego hicimos una charla que también estuviste, simbiótico entre galería, la galería le supo dar muy bien el formato, supo ser muy buena anfitriona del público, en el momento en que pudiese el público estar dando síntomas de ansiedad, porque no entender hacia dónde lo llevaban, lo transportaban a una casa vacía, no había discurso, no había curador, no había obra de la que estamos habituales a presenciar, y sin embargo estaban los galeristas conduciendo a la gente por buen camino, y creo que fue un éxito de simbiosis, ¿tú qué opinas? ¿Cómo decía? Pues sí, también, o sea, son cosas que, no sé si eso se había dado aquí en San Pedro, fue en San Pedro, obviamente, porque ahí está la galería, pero no sé si se había dado antes, pero digo, bueno, sí, fíjate que sí ha habido, y de hecho, fíjate que regresé a voladero, de que a lo mejor, algunas acciones de Enrique, y de los situacionistas, todo esto viene a colación también, dejarse llevar, dejarse perder, o sea, y sí, la galería también, o sea, Hugo era como que, pues sí, yo te ayudo, yo te apoyo, ¿qué necesitas? ¿cómo lo hacemos? Y al final el público lo vio como un happening, ¿no? Algo así más o menos. Yo creo, sí, sí, fue, en realidad sí, pues es un evento, o sea, es un evento de un día, pues solo lo único que dijimos fue que era un evento, de un día, y pues que no se iba a presentar, y a la siguiente semana hicimos una charla, y ya pues más o menos redondeamos, invitamos también a un físico, que era Arturo Berrones, Manuel Cervantes, me acuerdo, y estuvo Erick Vázquez también, y era un poco como tener estas diferentes opiniones, sobre, sobre, ciertas cosas, esta idea del vacío, de la nada, de estar inmerso en eso, en no saber qué, ¿no? Una cosa que quería opinar era que, y que lo he escrito, es que tu, tu obra es un proceso interminable, y que una obra nunca se resuelve, sino que simplemente es el comienzo de la que sigue, y admiro mucho esta cualidad tuya, de estar segura entre la incertidumbre, cosa muy difícil para muchos otros artistas, ¿no? Entonces, cada quien, cada artista tiene su manera de resolver sus procesos, y el tuyo, pues, es, 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 es muy preciso que, que no, que es un proceso, todo, el conjunto de obras. Ya nos queda muy poco tiempo, Mayra, solo diré la última pregunta, para cerrar, me hubiera gustado hablar de muchas otras cosas más, pero yo sé que ser mujer, conlleva la maternidad, y sé que la maternidad, ha sido una cuestión de parte de tus procesos, probablemente, pero también quisiera ver cómo ha influido, o ha generado cambios en tus procesos, en tu carrera. Pues sí, ya, sí, no, claro que es un compromiso para mí, es lo mismo, es como, mi obra, así como decidir tener hijos, fue un proceso largo, decidirme, ¿no? Porque sí quería, pero estuve dándole vueltas al asunto, y vueltas y vueltas, hasta que ya, por fin, tengo cinco años de ser mamá, tengo dos hijos, y sí, pues sí cambió, porque, digo, yo sigo produciendo, de todos modos sigo haciendo cosas, no quizás con la regularidad, o no sé, pero, creo que lo importante es la optimización del tiempo, o sea, el tiempo que, que dedico a trabajar, es como, tengo estas dos horas, y ya, o sea, tengo dos horas para hacer esto, o tres horas para hacer esto, y hay que resolver, y de algún modo, yo desde antes ya lo venía pensando así, o sea, qué genial sería, ¿no? Que la obra no me necesite, o sea, eso es como también un, un ideal de que la obra se reproduzca sola, pero, es, es complicado, y también, es diferente, me ha llevado a más meditación, inclusive, o sea, estar todo el tiempo más acá, en el cerebro, o sea, dándole, vueltas y vueltas, y cuando hay oportunidad, pues escribes, o sea, te vas a lo que es, y pues también porque decidí también llevar una crianza con apego, con mis hijos, que es también pesado, porque estoy todavía incluso, o sea, dando lactancia materna a libre demanda, y yo así lo decidí, o sea, yo decidí también comprometerme con ese hecho, entonces, pues, es todo, o sea, más bien, estás allí, porque tú quieres estar en esto, ¿no? Más ahora que eres la maestra, un poquito, de preescolar, pues, yo sé que, tiene un costo compartir el espacio, y compartir el tiempo, pero yo sé que era algo que tú deseabas, y lo estás haciendo muy bien, y tienes dos hijos maravillosos, que todos queremos mucho. Saludos a mis hijos. Y pues te agradecemos habernos acompañado. Gracias. Yo sé que mereces una segunda edición, que ya vendrá con el tiempo, Sí, quiero platicar más. La segunda parte. Gracias. Pues, gracias a todos por acompañarnos, y continuamos con este ciclo de charlas próximamente. Gracias. Adiós. Gracias.